¿Y este frío que hace? Está para comerse un guiso, ¿no? Está para comerse un guisardo, papá. Escuchame. Cuando vayas a comprar para hacer un guiso, cualquier carne te sirve. La más barata. Cualquiera, cualquiera. Pero ¿por qué? Porque vos lo tenés que cortar chiquitito. Pero no le pidas al carnicero que te lo dé en un pedazo, en un trozo. ¿Por qué? Vos pedile que te lo corte en churrasquito. Todo en churrasquito. Así, cuando vos llegas a tu casa, si él no tiene la amabilidad de cortártelo para hacer un guisito, y yo te voy a decir algo fundamental. Un guiso para dos personas, 400 gramos de carne, ya está suficiente. Porque con todo lo que le agregás, te alcanza y te sobra. Entonces vos tenés la carne ahí, ¿ves? Y después le pasás el cuchillo. Suave. Suave. ¿Ves? Todo así. Entonces se te hace mucho más simple y más fácil en tu casa para cortarlo. una vez que lo tenés de esa manera todo en tiritas, lo vas a girar, ¿sí? Acomodás las tiritas y lo vas a cortar para un guisito. Todo ahí. Y te entra todo chiquitito. Todo bonito. ¿Ves? En cambio, ¿sí? Te paso a explicar. Vos lo cortás en un pedazo, ¿bien? Cuando llegás a tu casa, no vas a tener la misma facilidad de que todos los trocitos queden de la misma manera. Se te va a complicar mucho más a la hora de cortarlo. ¿Ves? Entonces, si él te lo corta finito, a vos te va a quedar todo en porciones de cuadradito. Esto para que lo tengas en cuenta. ¿Qué hay para hacer un guiso? Palomita, tortuguita, paleta, roast beef. Las carnazas más baratas las podés utilizar para hacer un guisardo. ¿Sí? ¿Escuchaste? Yo te enseño a vos que estás recién saliendo a comprar, no tenés ni idea qué carne podés utilizar para el guiso. cualquiera, la que venga, la más barata, fíjate, si no te gusta con grasita, cero drama. ¿Sí? Vos ya sabés, el de siempre, el fiel. ¿Tú, carnicero? ¿Sí? El que te va a enseñar, siempre amigo. Te mando, te mando otra besita. Va.